Hola que tal como estan? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier y en este video les quiero mostrar como pinté las uñas de este pie tal vez ustedes digan pero eso ya lo mostraste en un video anterior pero bueno en este video les quiero mostrar porque este pie es muy muy pequeño como pueden ver en esta foto que les voy a mostrar el tamaño del pie o lo ancho del pie es prácticamente lo ancho de mi uña y si lo comparo con una pierna de un bebé recién nacido pues vean la diferencia de este bebé mini entonces fue bien bien complicado poder pintarle las uñas más grabarlo porque como lo tenía que tener a una distancia para que la cámara lo enfocara me fue bien complicado al final lo borré para hacerlo ya sin cámara pero bueno pues aquí se los muestro para que sirva de ayuda como es el trabajo que se hace en Tiernocito Reborn con mucho detalle para que bueno pues tu bebé tenga un realismo muy bonito y las uñas pues es una parte importante ok así que bueno pues les dejo con este video espero que les guste yo soy Francisco Javier y nos vemos en el próximo video